La gran ventaja del Thunder, del GP Pro, ¿vale? A nivel deportivo, con los pilotos, lo primero que es, es un amplio cambio de visión, ¿vale? Que lo que hace es que el piloto, con mucho menos movimientos en la cabeza, pueda tener una mayor amplitud de visión de toda la pista. Esto hace que pilotos que han venido de otras marcas, ¿vale? Primero tengan mucho menos problemas en el cuello, dado también a que el peso del casco es bastante más liviano que otras marcas. Y hace que sea mucho más cómodo conducir para ellos. Eso se traduce en que va mucho más rápido y con una mayor visión que en otros modelos. Esa es una de las cosas que tiene. Luego otra de las cosas que tiene para mí es el interior, ¿vale? El tejido que tiene el Stati, que ahora que acabamos de venir de toda la gira asiática, donde había mucho calor y muchísima humedad, no he tenido ningún problema de que los pilotos hayan sudado demasiado y todo el agua de la cara haya ido a la pantalla. No me ha pasado, ¿vale? Yo no tengo que poner ni ningún tipo de absorbente extra al casco, como otras marcas, para poder absorber y que el agua no le resbale por la cara y por el casco. Eso es una ventaja grandísima ahora y más ahora cuando vamos a tener muchas más carreras en Asia. Sabes, cada año estamos teniendo más carreras en Asia, donde como te he dicho, las temperaturas son muy altas y con un alto grado de humedad. Otra cosa que tenemos es un nuevo sistema de camelback que hemos diseñado que permite que los pilotos en condiciones extremas de calor puedan beber agua mientras están pilotando. ¿Por qué digo esto? Lo mismo, porque estamos tendiendo a irnos a países donde hace muchísimo calor, ¿vale? Y es fundamental una buena hidratación. Hemos visto como pilotos casi se dermallan al terminar la carrera por una deshidratación extrema que tenían. Mucho calor, mucha humedad. Con el calor que desprende las motos, ahora hay más calor y esto hace que los pilotos se lleguen a deshidratar porque es una muy buena cosa. ¿Vale? A nivel seguridad, ahora mismo somos el casco top de la fin, estamos en podio. En lo que es arco de seguridad, ¿vale? Es el segundo mejor casco que hay ahora mismo. Y aerodinámicamente, aerodinámicamente en túnel de viento de KTM hemos sido la segunda opción que hay, ¿vale? Una marca de monos y con nuestro casco, ¿vale? Y somos los primeros a nivel casco. Solo si no analizamos el conjunto mono casco, somos segundos y a nivel casco somos primeros. Esto, bueno, aparte que como podéis ver, es el primer spoiler que se hace de carbono. Es una pieza súper difícil de hacer, dado que tiene que encajar perfectamente y está en curva. El carbono, como todos sabemos, es muy poco maleable. Entonces, hacer esta pieza ha costado muchísimo para que se adapte completamente a la calota. Como os he dicho, hemos tenido varios comentarios con la fin, felicitándonos, porque hemos tenido este año grandes caídas y los pilotos, gracias a Dios, no han sufrido ningún tipo de lesión. Es más, tampoco han perdido conocimiento. Hay otras veces que puedes perder conocimiento, que tienes que pasar por la clínica móvil a hacerte un TAC, ¿sabes? A tener 24 horas de observación, por lo que te ha dejado de subir a la moto, por que hay algún mareo y en nuestro caso no ha sucedido. Todo esto unido a, en conjunto, lo que tenemos es el mejor casco ahora mismo del PADO, ¿vale? Básicamente por todo lo que he dicho antes y porque creo que para, el casco está muy bien definido. Es un casco que no tiene una calota muy grande, que es bonito, que a los pilotos les gusta, le llama la atención, que es innovador con la pantalla. El sistema, perdón, que se me había olvidado también el sistema de cierre. No lo quiero dejar, porque es un sistema de cierre que hace que, en caso de caída, es muy difícil que la pantalla salte. Porque aparte de tener aquí la ruleta grande, tenemos una guía por dentro y otra seguridad aquí. Entonces, tendría que romperse las tres cosas, básicamente, para que salte la pantalla. ¿Ok? Perfecto. Gracias, Santi. Gracias, Santi. ¿Vale? ¿Vale? Con un secador con ionizador para eliminar todas las bacterias. ¿Vale? Para soplar las ventilaciones, para los mismos tipos, con probación de las mismas, ¿vale? Manteniendo las gomas vivas para dar un cierre óptimo ¿Qué le estás echando? ¿Silicona o...? Sí, 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 sí. Aquí es donde está realmente el trabajo duro del casco, ¿vale? ¿Qué vas a hacer ahora contigo? Quitar el pinón para comprobar que está bien. ¿Por qué? Porque muchas veces sudan o de los sustos o de que en un momento dado a curar la frenada y se le escapa un poco de saliva, ¿sabes? Suelen estar bastante sucios. ¿Ves? Aquí se ve un poco que se va... Entonces, hay que cambiar... Ahora para un ajuste perfecto, óptimo, lo cago en limo un poco... para darle la forma del tetón, ¿vale? Del pinlock. Tiene unas... El pinlock tiene unas características especiales, ¿vale? Para que a alta velocidad, cuando tú estás agachado y subes, el aire de 30 por dentro el casco lo mueva el pinlock y te pueda producir cualquier tipo de movimiento en el pinlock que provoca que haya como efecto de... efecto como de arco iris, ¿vale? Entonces, con este pinlock, probado a 350 kilómetros por hora, no tienes ese efecto. ¿Verdad? 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 Tú, a ti por ahí. Vero esto... Y ya está listo. 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 Y ya está listo.